Es que ¿de dónde vamos a sacar el dinero, Noruego? ¿Y si hacemos una colecta en el edificio? Muy buena idea, Noruego. Podemos lavar los coches de... ¿De los vecinos? Sí, y pedimos una pequeña cuota para... Para comprarle un riñón al abuelo. Bien, Noruego, qué buena idea. Bueno, pues mañana mientras te vas a trabajar yo empiezo y cuando llegues ya lo hacemos los dos. Órale, Noruego, va. ¿Qué pasó, Noruego? ¿Cómo te fue? Eh, pues, eh... más o menos, Gaspar. ¿Por qué? Eh, pues, eh... resulta que nada más don Sebas tiene coche del edificio. No. Sí, Gaspar. ¿Qué te dijo? Eh, claro que sí, Noruego. Yo ayudo al abuelito con lo que sea. ¿Cuánto sería la cuota? Eh, por su coche, don Sebas, eh... medio millón de pesitos. Incluye pulida y encerada, don Sebas. No, pues, estamos jodidos. Oye, Gaspar, ¿y si me robo uno? ¿De dónde te vas a robar uno, Noruego? O sea, una tienda de riñones, no sé. No hay tiendas de riñones. Te lo juro que correría 42 kilómetros por un riñón de la abuela. Noruego, que no hay tienda de riñones, por el amor. ¿Qué pasó, Gaspar? Ya sé. ¿Qué? ¿Por qué no corres el maratón que te dije? Que el premio al primer lugar era medio millón de pesos. ¿Eh? Ya con todo lo que has entrenado, seguro ganas, güey. Claro que voy a ganar, Gaspar. Bien, Noruego. Y luego ya vemos si usamos el dinero para el riñón o para ir de shopping. Ya, Noruego. ¿Listo, Noruego? Listo, Gaspar. Vamos, Noruego. ¡Va por el abuelo! ¡Ándale, Noruego! ¡Ahí te voy, riñón! ¿Qué pedo? Noruego. ¡Ay, ay, ay! ¡Noruego, güey! ¡Noruego! ¡Ya no puedo, Gaspar! ¿Cómo que ya no puedes? ¡Noruego, ya vas 10 metros! ¡Ya no puedo, güey! ¡Déjame! ¡Llevas 10 metros! ¡Ya sé, pero ya... ¡Ay, ya no puedo! ¡Caraja! ¡Ay, ya sé, tengo una idea! ¿A dónde vas, Pelucín? ¡Espérame! ¡Ten esto, Noruego! ¡Córrele, que te agarran! ¿Te lo robaste, Pelucín? ¡Córrele, Noruego! ¡Adiós, culeros! ¡Ya tenemos tu riñón, abuelito! ¿En serio? ¡Y un microondas! ¡A ver, mi riñón! ¡Ten, abuelito! ¿Qué chingados es esto? ¿Qué es eso, Pelucín? ¡Ah, perdón! Es un pollo rosizado. El riñón está en mi casa. ¡Caraja, Pelucín! ¿Cuánto falta, Pelucín? En 10 minutitos llegamos, Gaspar. ¿Quién me va a operar, animal? Hay un amigo mío, abuelo. Es muy buen doctor. ¿Ah, sí? Bueno, muy bueno, no. No, pero es buen doctor. Bueno, un buen doctor no está tan bien. Bueno, no buen doctor. Un doctor regular. ¡Pelucín! Bueno, así como doctor, doctor, no. Porque ya no tiene licencia para practicar medicina. Pero ese es muy buen tipo. Bueno, buen tipo, no suena tan mal. ¿Cómo que ya no tiene licencia? Licencia para practicar medicina, Gaspar. Pero ahorita es chofer de camiones. Entonces tiene licencia para eso. ¡Pelucín! ¿Con quién lo estás llevando? Tiene muchas profesiones, Gasparcito. Tranquila. ¡Exacto, abuelo! No te preocupes, Gaspar. Este güey pone 6, 7 riñones al día. ¿No que era chofer de camión? Es chofer de camión y doctor de riñón. Hasta rima. Abuelo, mejor olvídalo, güey. Vamos a la casa. Gasparcito, ¿qué parte de ya no se me para? ¿No estás entendiendo? No me importa si un pinche carnicero me opera. Abuelo. Miren, ya estamos llegando. ¿Dónde es, Pelucín? Ahí en la esquina. Esa es una gasolinera, güey. Sí, ahí lo van a operar en el baño. ¿Cómo, Pelucín? ¿Lo van a operar en el baño de una gasolinera? Así es, Gaspar. Es el lugar perfecto. Ahí tiene un lavabo para lavar sus instrumentos. Y aparte ahí no lo cancha la policía. El lugar perfecto es lógico, Gasparcine. Abuelo, ¿estás seguro? Ya cállate, pendeja. ¿Qué pasó, Johnny? Pues aquí nervioso por el abuelo. Ojalá le vaya bien, caray. Oye, Johnny. ¿Qué pasó, Noruego? Tú corres, güey. ¿Qué? Deberías de correr, Johnny. No, Noruego, qué hueva. No pares de correr porque te hueles viejo, Johnny. Te hueles viejo porque paraste de correr. ¿De qué hablas? Hoy corrí cinco kilómetros en quince minutos, güey. Me valen madres, Noruego. Lo voy a poner en mi face. A todo mundo le vale madre. Hoy corrí cinco kilómetros en quince minutos. Noruego. ¿Ustedes qué hicieron? Son cagantes los que hacen eso. Ándale, échate una corridita conmigo. Que no, Noruego. Oye, ¿comiste tu fibra hoy? No, Noruego. Oye, Johnny, esos tenis te van a sacar ampollas cuando corras, ¿eh? Si quieres te acompaño a comprar unos nuevos. Noruego, ya vete. No te preguntes por qué yo corro. Pregúntate a ti mismo por qué no corres tú. Noruego. Correr es la mejor droga, Jonathan. Llevas una carrera, güey, y antes corrías para robar. A ver, espérame, voy a postear otra cosa. Mañana mi reto es diez kilómetros. Que a todo mundo le vale madres eso. I love my life. Y deja de postear en inglés. La envidia de los demás, taggeo a Jonathan. Noruego. Es el combustible que necesito para terminar mi carrera. Qué cagante eres. ¿Ya estás listo, abuelo? Eh, sí, pelucín, este, nada más te puedo pedir un favor. Lo que tú quieras, abuelo. ¿Te puedes largar, abuelo? Espérate, Gasparsito. Es que él te está ayudando, güey. No, no, no sé, Gasparsito. Mira, no me lo tomes a mal, pelucín. Claro que no, abuelo. Pero mira, tú sabes que me van a operar y me van a abrir la calle. Y te pones nervioso, lo entiendo. No, no es tanto eso. Es que ya sé, abuelo, ya sé. Es que cuando me abran, no quiero que se infecte mi abierta de tu gatez. Entiendo, abuelo. Abuelo. Y lo digo sin ofenderte, o sea, pienso que eres un gato, pero... Sí, no sé, abuelo, gracias. Es el más gato que he conocido en toda mi vida. Gracias, abuelo. Sin ofender, un vil, vil, vil asqueroso gato. Ok. Abuelo, ya, güey. Y, Gasparsito, por el amor de Dios, ya saca ese borracho. Sí, abuelo, ahorita que llega el doctor. Ah, él es el doctor, Gaspard. ¿Qué? Les presento a Chucho Jauregui, ex doctor certificado. ¿Qué pedo, cabrones? ¿A quién me voy a filetear? No mames. No mames. A ver, pásame tu riñón. ¿Qué pedo? Claro, gracias, culero. No, no, yo no soy esa él. Ah, chinga, chinga. Abuelo, vámonos, güey. No me voy a echar pa' atrás, Gasparsito. Mi erección me lo demanda. Pero es que... Como dijo mi tío Mariano, vamos a curar al pinche anciano. No mames. No me voy a echar pa' atrás, Gasparsito. Gracias.